Saludamos ya a esta hora de la mañana a la alcaldesa de nuestro municipio, Analia. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Porque ya veíamos ayer lo ocurrido y la mañana también está siendo intensa porque todos los medios, eso es la parte, digamos, positiva, se están haciendo eco del disparate que ayer se daba en el muelle de Arguineín. Pues sí, afortunadamente lo que sucedió ayer no tenía que haber sucedido nunca. Esto es una más de la improvisación de este gobierno de España que sigue poniéndose de perfil ante una situación dramática y humanitaria que estamos viviendo desde el 20 de agosto en nuestro municipio y sobre todo concretamente en ese muelle pesquero de nuestros vecinos de Arguineín. Y bueno, es lamentable, es decir, lamentable, condenable, todos los calificativos que se le puede dar a este gobierno porque cada vez que toman alguna decisión no aciertan ni una. Y bueno, afortunadamente yo me encontraba ayer en el muelle como casi todos los días y bueno, pude ver la situación que nos dejó ayer esa imagen, esa estampa. Me dirigí precisamente al mando que estaba llevando el operativo para poner en libertad a esas 227 personas. Le dije que bueno, que si me podía dar más tiempo para yo poder hacer gestiones de cómo canalizar esto, de poder llamar al presidente del gobierno y demás y nada, y fue decirlo y vamos a los cinco minutos liberarlos, ¿no? Afortunadamente, con el equipo que me acompañaba, tanto Tania, Mencé y vecinos también de ahí de Arguineguín, que les agradezco enormemente la ayuda, como no puede ser de otra manera, y ese comportamiento ejemplar que estamos teniendo como vecinos, pues bueno, afortunadamente cuando llegaron justamente a la entrada, a la salida del propio muelle, pues muchos de ellos se quedaron allí, otros empezaron a recorrer las calles de Arguineguín, ese equipo que me acompañaba afortunadamente fue en búsqueda de ellos, los trajeron para ese punto de encuentro y bueno, empezamos a hablarles en inglés y en francés con un intérprete diciéndoles que querían, cuál era su idea de vida ahora que estaban en libertad, ellos mayoritariamente decían que querían ir a Las Palmas porque tenían familiares, amigos, porque está el consulado de Marruecos y las ONG, entonces bueno, de forma voluntaria les dije que le íbamos a disponer de guagua, ellos decían que si la teníamos que pagar, yo les dije que no, y bueno, se fueron a la plaza, los dejamos ahí en la plaza de la Feria 3 guagua. Indignante, ¿por qué? Porque precisamente el presidente del gobierno de Canarias se enteró por mí a través de unos whatsapps y unas imágenes que le estaba enviando porque le estaban en sede plenaria en Tenerife, contacté con el gabinete de Ángel Víctor Torres, donde a su vez, ante esta alarma, comunicó con la delegación del gobierno y les manifestaba que lo que ellos estaban diciendo era mentira, que los iban a desplazar, a reubicar a instalaciones turísticas y bueno, y lo triste de todo es que desde la delegación del gobierno han mentido al presidente del gobierno de Canarias, es decir, algo inaudito, insólito y bueno, y no entiendo nada, esa lealtad institucional se ha perdido en su totalidad, entonces bueno, afortunadamente salió ayer bien la cosa, se mi bien, porque encima lo que me tristece de todo esto es que hayan ido para Las Palmas para las dos horas o las tres horas volver al sur, porque al final los albergaron en instalaciones turísticas como tenía que haber sido, al ver que a día de hoy nos está dando una respuesta inmediata a la disponibilidad de las instalaciones militares para, bueno, para condicionar y a poder albergar a esta cantidad de miles de inmigrantes que tenemos en Canarias. Esta mañana, llevamos desde las nueve contando todo lo sucedido en el día de ayer, algunas personas felicitando, por cierto, la labor del ayuntamiento una vez más en toda esta situación, decían y han comentado que qué hubiese pasado si no se hubiese atendido o no se hubiesen enterado de que esto iba a pasar y también la otra parte, porque uno en tensión toma una serie de decisiones y a veces pueden ser acertadas o no. Estamos hablando de una situación que, vamos, que no puede pasar porque deja, bueno, en mal lugar a todas las instituciones, lo que he venido comentando a lo largo de toda la mañana es que la falta ya de credibilidad empieza a ser ya preocupante. Eso es, esa falta de credibilidad que hoy Marlaska en el Congreso de los Diputados decía que, bueno, que a partir de esta tarde ya se iban a ir llevando inmigrantes para Barranco Seco, pero a saber qué de verdad hay ahí, porque, claro, todo lo que nos ha anunciado a día de hoy, pues, se ha quedado en un bluff, ¿no? Lamentablemente, decepcionantemente, porque yo pensaba que este ministro era, en base a sus antecedentes, como magistrado de la Audiencia Nacional sentó un precedente, pero, bueno, debe ser que cada vez que toman posesión en un gobierno como es el gobierno de España y se sientan en el Consejo de Ministros parece que las cosas cambian. ¿Qué hubiera pasado? Pues, mire, hubiéramos tenido una revuelta, seguro, en Arguineguín, ¿vale? Preocupante, por eso tuvimos que abordar de forma inmediata esta situación y siempre mantener la cabeza fría, ¿vale? Siempre, en estas circunstancias de crisis, hay que mantener la cabeza fría porque los impulsos nos llevan, seguramente, a tomar malas decisiones. Entonces, ante todo, tuvimos la capacidad de reaccionar, como no puede ser de otra manera, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y, bueno, eso es lo que hizo tanto el compañero Menzeitania como yo en la tarde de ayer. Onalia, ¿cuál va a ser la posición en el día de hoy del Ayuntamiento? Porque también he dicho yo que a ver si es que ahora vamos a tener que hacer guardia en el muelle día sí y otro también, porque el presidente dice que no va a pasar, pero ¿cuál es la posición del Ayuntamiento? ¿Qué es lo que va a pasar en el día de hoy? Bueno, hay que estar tranquilos, ¿vale? El presidente ha desplegado todo lo que es necesario para que esto no vuelva a ocurrir. Bueno, ya se ha dicho a nivel del Ministerio de Interior que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, bueno, no va a volver a ocurrir. De lo contrario, bueno, de lo contrario sí que, bueno, tendría que tomar otras decisiones que van mucho más allá. Pero, bueno, espero que eso no llegue, eso no va a pasar. Yo sigo creyendo en la palabra del presidente del gobierno, que es el que está timoneando todo esto. Al final tenemos un presidente del gobierno que también está haciendo las funciones de delegado del gobierno, porque el que está ni se está ni se le espera, nunca ha estado, está todo el día de perfil. Y, bueno, intentando calmar la situación. Es decir, es lo que hemos intentado hacer. Que a esta hora de la mañana el delegado no haya dicho nada. De momento no hemos visto ni que se haya escrito nada con respecto a él, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno tiene que saber los límites, sus limitaciones a la hora de ejercer un cargo, ¿verdad? Si tú estudias arquitectura es porque te vas a dedicar a la arquitectura o cualquier otra profesión, ¿vale? Yo creo que en política hay determinados cargos que uno se lo tiene que hacer mirar con una introspectiva hacia adentro y decir que no está a la altura de circunstancias y renunciar por amor propio o por dignidad. Esto no está sucediendo ni con la subdelegada ni con el delegado del gobierno, la cual lleva ayer sí pedir la dimisión de ambos dos, porque nunca han estado a la altura de las circunstancias. Quien está tirando del carro de todo esto son precisamente las ONGs que están ahí al frente, como Cruz Roja, la Policía Nacional y todo el equipo humano que diariamente está en ese muelle de Argenheim. Pero nada más, no hay ningún mérito ni nada positivo que le podamos decir a estos representantes del gobierno central como es la subdelegada, el delegado del gobierno de Canarias, la verdad, que es lamentable, que es lamentable que cobren un erario público, que estén representando la figura que representa para no hacer nada, ¿no? Entonces ellos únicamente lo que hacen es a golpe de improvisación, sin una coordinación y sin ninguna alternativa. Es decir, ellos van a remolque siempre de lo que dice esta alcaldesa o lo que anuncia el presidente del gobierno de Canarias. Es lamentable y triste, por lo menos a mí no me representan. Me dejaron de representar en esta crisis. Y la valía de un político es en estos momentos. En estos momentos de crisis, no cuando las cosas van bien. Aquí, ahora, en estos momentos de crisis, cuando cada uno tiene que arrimar el hombro y hacer valer su posesión y su capacidad para enfrentarse a estos momentos. Que faltan barrancos secos, porque hoy ha vuelto a nombrar a barrancos secos el ministro. No sé si hay alguna información al respecto de que esa zona que se está habilitando esté lo antes posible habilitada. Mire, yo no lo sé, porque no está en barrancos secos. Lo único que he visto son las imágenes que aparecen en los medios de comunicación, que las carpas están montadas, pero no sé si hay algo más. Porque, bueno, para tener un campamento en el Muelle de Arguinín, de aquellas maneras que estén, al menos que duerman en literas, porque sabemos que existen literas. Y, bueno, y el resto de las condiciones higiénico-sanitarias que tienen que mantenerse. Pero para estar allí, en aquellas condiciones, prefiero que estén en barrancos secos, que por lo menos le da más dignidad de lo que estamos viendo día a día en ese Muelle de Arguinín. Pero fíjese, ¿qué ha hecho que Barranco Oseco no se abra ya? Porque llevamos casi dos semanas con las casetas de campaña. Una improvisación más del gobierno de España. Es decir, ¿por qué ahora? Porque le ha estallado este problema en la cara, directamente. Lo último. ¿Qué le decimos a los vecinos? Porque esa es la parte también preocupante a lo largo de toda esta crisis que se iniciaba en el mes de agosto, cuando empezaban la gente, lógicamente, a preocuparse. Las últimas semanas han sido ya insostenibles ante el número de personas que se albergaba sobre esos 400 metros cuadrados. Después de lo ocurrido ayer, la tensión y la preocupación no la vamos a negar. Y al final esto también es libre. ¿Qué le podemos trasladar a los vecinos y vecinas? Yo lo que decía ayer a mis vecinos en los Arguinín, que se acercaron cuando estaba allí, pero el muelle es que, bueno, que tienen que mantener la calma. Yo sé que la preocupación no va a desistir, porque yo también todos los días tengo esa preocupación. Es inquietante, sobre todo porque está muy cerca de las viviendas. Hemos sufrido fugas. Bueno, ahí es lo que pasó. Un largo etcétera, ¿no? Entonces, hay que mantener la calma. Yo cualquier decisión que vaya a tomar se las voy a comunicar. Todo lo que esté en mi mano y pueda contener, como fue el caso de ayer, lo voy a hacer. Entonces, bueno, tranquilidad, seguir teniendo paciencia, calma, siempre calma. Y, bueno, que sepan que me tienen a mí aquí y a este grupo de gobierno para hacer el muro de contención, como se hizo ya en su día y lo vamos a seguir haciendo para que nuestro día a día, sobre todo los vecinos de Arguinín, no vean alterado su día a día. Y que pronto podamos recuperar ese espacio que nos han arrebatado injustamente. Pues sí, ese espacio y ese nombre, ¿no? Porque es verdad que las otras noticias son preocupantes con todo lo que se está contando a nivel internacional, con algunos reportajes que hemos visto en las últimas horas. Pero yo me quedo con algo que también nos ha dicho alguien a lo largo de la mañana, que el nombre de Mogán y Arguinín se va a volver a recuperar, que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y que, por lo tanto, estamos más cerca de ayer, de este final. Es verdad que lo seguimos viendo lejos, pero que sin lugar a duda volveremos a resurgir. Eso tenemos que mantener la esperanza. Eso ante todo. Somos un municipio luchador, somos un municipio con muchas cosas positivas y nada, eso lo va a cambiar. Estamos pasando por un momento puntual que también lograremos terminar y ganaremos, ganaremos la batalla. Pero esto hay que estar todos los días en esta batalla para después poder ganar la guerra, perdón. Entonces, bueno, ahí estamos todos los días pendientes y atentos a todo lo que acontece en ese muelle, como no puede ser de otra manera, a pesar de que otros no sigan remando en la misma dirección que esta alcaldía o que la presidencia del gobierno de Canarias. Ahora, está claro que más es imposible hacer. Eso también que la gente lo tenga claro, ¿no? Más es insistir, pero es que más foco mediático del que se ha tenido en las últimas semanas es imposible. Así es. De hecho, fíjese, yo he entrado prácticamente hoy en todas las nacionales. Entonces, sigo entrando a todas las nacionales y también esta tarde, ahora cuando termine de hablar con usted, voy a atender a Telecinco y después me voy al Moyarguerín porque está la prensa alemana, está la prensa belga y los tengo que atender. Porque entre más eco se haga de este problema, más presión tiene que sentir el gobierno de España para resolver esta situación. Es que no hay otra. Lamentablemente tenemos que llegar a estos extremos para que un gobierno de España termine de reaccionar y poner solución a este drama humanitario. Bueno, Ale, aquí lo dejamos. Evidentemente trasladamos también la felicitación, no solamente a ti como alcaldesa, sino a todos los que vienen trabajando para terminar lo antes posible con esta situación. Ayer ha vuelto a quedar de manifiesto y eso, lógicamente, en esta historia que se contará dentro de algún tiempo cuando termine, pues también se tendrá que contar esa parte. Exacto. Y volver a reiterar mis felicitaciones a los vecinos de Arguineguín por ese comportamiento ejemplar que siempre tienen. Y, bueno, a todo el operativo en general que está trabajando día a día en ese muelle por dignificar a las personas. Bueno, Alia, bueno, alcaldesa de nuestro municipio, muchísimas gracias y muy buenos días. Muy buen día para todos.